aquí ya se ve bueno nos quedamos en esta parte que fue este los huesitos fue lo último que vimos la semana pasada y ahora vamos a empezar a ver las articulaciones pues bueno entonces vamos a avanzar ahí está, entonces vamos a ver articulaciones pues bueno las articulaciones van a ser distintas vamos a ver lo que son articulaciones y sus medios de fijación para que lo más general y pues vamos a empezar las las primeras imágenes salieron un poco borrosas a ver déjenme las descargo rápido siempre se me olvida a ver ya no me da remarcamiento ¿vale? entonces ahora sí bueno la primera articulación que vamos a ver va a ser la articulación coxo femoral también la van a encontrar como en algunas literaturas o en algunos libros o así por el lenguaje de los médicos la articulación de la cadera ¿vale? se da entre los siguientes huesos entre el femur y el acetábulo ¿no? que está en el hueso coxal así el acetábulo entre la cabeza del femur y el acetábulo ¿no? y pues bueno vamos a ver cómo está reforzada para eso vamos a necesitar estas dos imágenes la primera hojita vamos a ver que tienen unos ligamentos y tiene su cápsula articular ¿vale? entonces así aquí vamos a poner la de los ligamentos y un poco más abajo vamos a poner la de la cápsula articular no, esta no esta ¿vale? esta es una de un corte entonces vamos a empezar a describir la cápsula articular ¿no? entonces aquí tenemos los remarcamos los remarcamos otra vez para que se vea bien tenemos al femur ¿no? este es un corte coronal por eso se ve aquí como una parte del hueso esponjoso ahí le colorean y bueno ¿cómo va a ir esta cápsula articular? pues la vamos a poner de color moradito ¿vale? va a ir desde lo que es los bordes acetabulares hasta lo que es el cuello ¿vale? cerca de los trocánteres más o menos así ese sería nuestro este nuestra cápsula y bueno en toda este articulación de tipo sinovial pues se le describían varias partes ¿no? la cápsula articular la los este cartílagos articulares líquido sinovial etcétera ¿no? bueno aquí vamos a tener también este lo que es una cápsula articular y un espacio sinovial ¿no? entonces vamos a ponerle primero los cartílagos vamos a tener un cartílago que va a estar recubriendo lo que es el acetábulo a este cartílago se le va a estar conociendo como cartílago semilunar ahorita le hacemos otra vista para que les quede un poco más claro se le conoce como cartílago acetabular y está adosado a lo que es este tiene forma de media luna por eso se llama cartílago semilunar y pues está adosado a lo que es el acetábulo ¿vale? entonces este es un cartílago y de otro color más fuerte le voy a poner el otro cartílago el otro cartílago está envolviendo lo que es la cabecita del fémur está envolviendo la cabecita del fémur y lo está recubriendo ¿vale? para que esta pueda rodar libremente por dentro de la cavidad acetabular entonces aquí le ponemos dos colores uno viene siendo el cartílago semilunar y este cartílago semilunar está adentro de lo que es el acetábulo ¿vale? y el otro es el cartílago de la cabeza del fémur cartílago femoral ¿vale? cartílago femoral y bueno vamos a tener que dentro de estos cartílagos se encuentra una cápsula que es la cápsula articular bueno esta que ya puse de color morado y se encuentra una cavidad ¿no? la cavidad que está repleta de líquido entonces la vamos a colorear de color verdecito y pues bueno viene recubriendo toda esta parte así ¿vale? recubre toda esta partecita y nos está recubriendo aquí toda esta cavidad articular ¿vale? y bueno debajo de esta cavidad este semilunar va a haber otra cavidad ¿vale? otra cavidad sino bien la ponemos por aquí igual recibe el mismo nombre viene siendo la cavidad sinovial ¿vale? cavidad sinovial que esta va a estar recubierta de líquido sinovial ¿no? como ya lo hemos visto para que lubrique y no se empiecen a desgastar los cartílagos bueno vamos a encontrar ahora un pequeño ligamento que les voy a poner de color gris el cual viene de la parte no articular del acetábulo y se dirige a la gafosita de la cabeza del fémur ¿no? pues habíamos quedado que ese era el ligamento de la cabeza del fémur aquí lo ponemos este es el ligamento de la cabeza ¿vale? de la cabecita del fémur y habíamos quedado la última vez que hablamos de este tema que ahí viajaba una arteria importante ¿no? que era la arteria de la cabecita del fémur y pues bueno esta arteria habíamos quedado que era súper importante porque si se corta la irrigación de esta arteria pues nos estaría generando necrosis de la cabeza del fémur ¿no? y tendría bueno entraría en un cuadro grave porque se empezaría a mover todo el tejido óseo y pues como ya no tiene reparación una irrigación una falta de irrigación perdón pues nos genera necrosis y esta necrosis causa que tengamos que amputar esta parte y poner una prótesis ¿no? entonces acuérdense de esto esta era la este la arteria ¿no? la arteria de la cabeza más que nada este ligamento sirve como medio de transporte como recubrimiento de los vasitos que están viajando tanto la venita aquí la ponemos como la arteria ¿vale? sirve como recubrimiento y bueno esto es con respecto a la cápsula articular bueno ahora les voy a hacer un corte de lo que es una cavidad del acetábulo pues bueno aquí tenemos a lo que es este el agujero como tal y vamos a ver que se divide en una parte articular y en una parte no articular vamos a ver cuál es cuál ¿vale? entonces aquí viene estando lo que es el ligamento el que les venía diciendo el ligamento semilunar tiene forma como de media luna y este se está dosando a todo lo que es la parte superior de la cavidad acetabular entonces ¿me acuerdo de qué color lo habíamos puesto? de color azul ¿no? pues bueno viene siendo todo este nuestro ligamento semilunar ¿vale? perdón nuestro cartílago semilunar aquí lo ponemos otra vez es el cartílago y bueno acuérdense que esta cavidad acetabular estaba formada igual era la unión o la cavidad hueca que existe en la unión de los tres huesos ¿no? del ilion del ischion y del pubis y pues para que se refresque en la memoria más o menos vendría así ¿no? dividido en tres partes aquí tendríamos al pubis aquí tendríamos al ischion y aquí tendríamos al ilion ¿no? ilion ischion y el pubis bueno así sería y bueno dentro de eso estaría descansando propiamente lo que se le considera el este la cabecita la 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 fosita ¿no? aquí estaría la fosita acetabular y aquí se estaría insertando aquí estaría saliendo lo que es el ligamento hacia la cabecita del fémur ¿tienen alguna duda por el momento? ¿chicos ¿tienen alguna duda? no doctor no me atrabé es que se de la computadora como que se se le fue el internet un poquito pero no se trabó no doctor bueno ok bueno entonces ya sería lo que es el ligamento de la cabeza ¿vale? de la cabecita cabecita del fémur bueno ahora algo importante que vamos a ver es que dentro de esta cavidad acetabular también se encuentra lo que es este un ligamento ¿vale? un ligamento que les voy a poner de color naranja que viene rodeando lo que es o viene más bien viene cerrando la cavidad ¿vale? es decir para que cuando se ancle lo que es la cabeza del fémur no viaje en todo lo que es el acetabulo ¿vale? pues así se puede mover este libremente pero está restringido para que no empiece como a bailar ¿no? como si fuera como si estuviera este flojo entonces aquí tendríamos a lo que es nuestro ligamento transverso ¿vale? un ligamento acetabular transverso ¿vale? así sería nuestro ligamento acetabular transverso y bueno aquí estaría sería todo con respecto a lo que es la cavidad ¿vale? y bueno aquí ya tendríamos lo que es toda la membrana sinuvial ¿vale? recubriendo que es esta moradita que le estaba poniendo o cápsula articular membrana o cápsula articular y bueno esto se viene desprendiendo de todo este borde ¿vale? se las haya puesto de morado se viene desprendiendo así y está abrazando a todo lo que es la cabeza y el cuello del fémur insertándose a lo largo de este de toda la circunferencia ¿vale? toda la circunferencia entre los trocantes y bueno así viene insertándose en forma de un pequeño ligamentito ¿vale? esta es nuestra cápsula o membrana articular ¿vale? pues bueno así está así más o menos estaría ahora vamos a regresarnos a la primera imagen ahora vamos a ver los ligamentos que refuerzan esta articulación ¿vale? ahí ya nada más remarquen mi diseño dibujo me disculpa no me había dado cuenta que salió un poco fea la resolución pero nada más fue en esta ahorita que las estaba descargando así que denle una remarcadita y pues ya para comenzar bueno el primer ligamento que vamos a estar viendo va a ser un ligamento por ende creo que es el más importante se podría decir bueno para a mi consideración es el más importante y uno de los más potentes el cual va a ser el ligamento ilio femoral ¿vale? femoral el cual acordémonos que iba a estar insertándose en toda la línea pectínea ¿no? del fémur y bueno esta línea pectínea perdón toda la línea intertrocanteria y esta línea intertrocanteria iba en la parte anterior uniendo a lo que es el trocanter mayor con el trocanter menor ¿no? eso es en la cara anterior y en la cara posterior habíamos quedado que se llama cresta intertrocanteria ¿no? que es un engrosamiento todavía un poco más grueso entonces así tenemos la línea intertrocanteria anterior y la cresta intertrocanteria posterior bueno ¿cómo va a ir este ligamento? este ligamento va a ir desde lo que es la espina ilíaca anterior inferior entonces lo voy a poner si quieren de color verde de la espina ilíaca anterior superior aquí más o menos hasta lo que es la cresta la línea intertrocanteria ¿vale? la línea intertrocanteria se encontraba aquí uniendo el trocanter mayor con el trocanter mayor este ligamento tiene dos partes esta parte verde que les voy a poner que es una división de este ligamento iliofemoral pero va a ser la parte transversa ¿vale? una es la parte transversa y otra es la parte vertical o parte descendente entonces la parte transversa va a ser la verde y la parte descendente se las voy a poner de color naranja ¿vale? entonces viene aquí esta parte descendente ¿vale? así entonces esa es la descendente entonces el ligamento iliofemoral se divide en dos en una porción transversa y en una porción descendente o vertical ¿vale? ahí descendente ¿por qué les pongo las dos partes y no solo una? bueno aquí déjeme le pongo otro poquito de verde porque esos ligamentos nos van a estar limitando algunos movimientos ¿vale? para que no se safe esta articulación bueno ¿qué movimientos nos van a estar limitando? la porción transversa nos va a estar limitando la abducción entonces aquí con el limita abducción es decir alejarla a la pierna de la línea media ¿no? y nos está limitando también la rotación externa ¿vale? la rotación externa ahí está ahora la descendente la porción descendente o vertical nos va a estar limitando la rotación interna entonces son contrarias ¿no? las funciones por eso no se los describí como un solo ligamento entonces este limita la rotación interna ¿vale? entonces se está limitando la rotación interna es decir cuando ustedes abren de más su muslo nos está permitiendo que este estos ligamentos se tensen y pues no nos este no nos luxemos como tal ¿vale? ahora ¿qué es lo que pasa en el caso por ejemplo de las personas las hipnastas estos ligamentos adquieren mayor elasticidad no 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 es que no quiere decir que estén flojos sino que adquieren mayor elasticidad y pues este nos está generando mayor rango de movimiento ¿no? por eso los hipnastas o los que practican yoga pues pueden generar un poco más de flexibilidad ¿no? y bueno ¿cuál es el movimiento de abducción y de rotación interna? pues acuérdense era alejar este alejar de la línea medias en la abducción y la rotación interna pues es este rotar como tal el muslo ¿no? ahorita si quieren en el atlas les enseño los tipos de movimientos y bueno ese es uno ahora vamos a tener otro ligamento el cual se los pongo de color rojo va a ir desde lo que es el cuerpo del pubis hasta lo que es este la esta línea este intertrocanteria ¿vale? entonces se los voy a poner de rojito entonces viene aquí este ligamento a este ligamento lo vamos a conocer como ligamento pubofemoral pubofemoral y bueno este ligamento pubofemoral también nos va a estar limitando la abducción ¿vale? limita la abducción es decir cuando ustedes quieren jalar hacia acá su pierna en abducción es decir como formando una L L hacia el costado es decir que están así su cuerpo y levantan la pierna hacia acá aquí aquí tiene la otra pierna pues así sería este movimiento es la abducción ¿no? este movimiento sería la abducción este este ligamento que es el pubofemoral nos va a estar permitiendo que no haya más abducción hacia arriba ¿vale? ¿por qué? porque si se sigue girando pues por pura gravedad perdón por pura este inercia pues la cabeza del femur tendría a irse a salir sino de su lugar y pues se luxa y pues ya no saldría ¿vale? ¿tienen alguna duda hasta el momento? No doctor A ver denme un momento aquí aquí ya ven otra vez la pantalla ok pues bueno esto fue todo con respecto a los medios de fijación de lo que es la articulación coxofemoral ¿vale? me faltó poner qué tipo de articulaciones ¿vale? el tipo de articulación de tipo es por ejemplo la articulación del del hombro ¿no? que es la articulación glenumeral y pues en este caso este es otro de sus tipos la articulación coxofemoral ¿vale? bueno ¿no tienen alguna duda con esta articulación? no ninguna entonces ahora vamos a avanzar con lo que es la articulación de la rodilla ¿vale? entonces vamos a ponerle la articulación de la rodilla bueno vamos a utilizar esta aquí le pongo articulación de la rodilla ¿vale? articulación de la rodilla vamos a utilizar esta y vamos a utilizar esta vamos a utilizar déjenme les pongo la otra y esta ¿vale? esta son esas tres las que vamos a utilizar para ver la articulación de la rodilla primero como generalidades la articulación de la rodilla va a ser una articulación de tipo gínglimo ¿vale? entonces le ponemos el tipo por aquí abajo el tipo es sinovial gínglimo ¿vale? acuérdense esta articulación sinovial gínglimo o el gínglimo también se podría llamar articulación en bisagra o articulación este troclear ¿vale? troclear que asemeja a la función de una troclea ¿no? de una polea esos tres nombres reciben este tipo de articulación pues bueno ahí la tenemos ahora ¿entre qué y qué se da? entonces le ponemos superficies ¿vale? super viene siendo la tibia y viene siendo el fémur ¿vale? la la fíbula o el perone no participa en esta articulación ¿vale? a eso que les quede claro no participa ahora ahora ¿entre qué y qué se va a estar dando principalmente la articulación de las rodillas se va a estar dando entre lo que es la tibia los cóndilos de la tibia y los cóndilos del fémur ¿vale? o las mesetas de la tibia y los cóndilos del fémur ¿no? en Bonan justamente hagan de cuenta que pues aquí vamos a hacer ahorita otro pequeño corte y pues les vamos como repaso ¿no? y bueno el fémur está descansando sobre lo que aquí acuérdense había unos pequeños círculos que eran las mesetas ¿no? y pues les dije que en estas mesetas habían unos cartílagos a los cuales le considerábamos o le llamábamos meniscos y estos meniscos nos estaban generando que adquiriera una mayor profundidad ¿no? entonces vamos a dibujar los meniscos ¿vale? entonces dibujamos así aquí adelantito un pequeño corte de tibia en la cara superior y pues tendríamos lo siguiente ¿no? aquí tendríamos la vista anterior posterior ¿no? ahora vamos a poner aquí lateral y medial ahora aquí acuérdense había unas pequeñas excavaciones que le considerábamos o le llamábamos mesetas ¿no? eran las mesetas de la tibia bueno esas si quieres póngalas o no las si quieres no las pongan porque sobre estas mismas vamos a dibujar unas más grandes y bueno ahora aquí teníamos una eminencia ¿no? que era la eminencia de la tibia ¿se acuerdan? que nos separaba este la superficie de la tibia en dos partes en una zona tibial anterior y en una zona tibial posterior ¿se acuerdan? o no se acuerdan ¿no? de las áreas intercondilias anterior y posterior sí bueno más o menos así ¿no? entonces vamos a ver lo siguiente ahora ¿qué es lo qué particularidad nos da esta parte de los meniscos? hagan de cuenta que si nosotros aquí dibujamos a nuestra tibia así los meniscos generan lo que son como unas medias lunas ¿vale? como forma de unas cuñitas de cuenta así y así ¿vale? y aquí están descansando lo que son los cóndilos del fémur ¿vale? entonces aquí vendrían un cóndilo y el otro cóndilo ¿vale? pues bueno y hacia arriba estaría lo que es el fémur aquí estaría lo que es la fosita intercondilia y pues bueno aquí estaría el epicóndilo de un lado del otro lado ¿no? lo que nos permite estos meniscos aumentar la profundidad ¿vale? aumenta la profundidad de estos meniscos de estos este de estas mesetas ¿vale? para que como que embone de una mejor manera ahora cuando se resecan estos meniscos o se rompen o se lesionan o se dañan por X o por Y las personas tienden como que a zafarse más rápido tienden a luxarse este las rodillas ¿no? que es cuando se les va a empiecen como de un lado o del otro ¿no? y empiezan a generar deformaciones óseas bueno aquí tenemos descansando sobre las mesetas de la tibia los meniscos ¿qué forma tienen? el medial va a tener una forma como de media luna así como una forma de media luna y el lateral va a tener una forma más completa ¿vale? de un anillo algo así así ahora ¿para qué nos sirven estos meniscos? ya les dije para aumentar la profundidad articular sobre estos meniscos están descansando los cóndilos del fémur y ahora acuérdense por aquí adelante tendríamos a la patela ¿no? aquí o la rodilla que es la que la bolita que se nos siente o la rótula ¿vale? entonces aquí tenemos a la patela ahora vamos a ver lo siguiente ahorita nos regresamos a este dibujito vamos a hacerla para que vieran los meniscos ¿vale? entonces aquí tenemos anterior posterior lateral medial y aquí tendríamos a una zona intercondilia anterior y una aquí atrás una intercondilia posterior ¿no? el SIP y el SAI SIA bueno ahora vamos a ver los ligamentos que se están uniendo ¿vale? entonces vamos a ver este cortecito vamos a ver que los ligamentos se dividen en dos ¿vale? entonces si quieren lo pongan por acá ligamentos se dividen en unos intrínsecos y unos extrínsecos ¿vale? extrínsecos bueno vamos a empezar con los extrínsecos que son los más sencillitos dentro de los extrínsecos o extraarticulares vamos a encontrar lo que son los colaterales ¿vale? los colaterales tenemos un colateral medial y tenemos un colateral lateral ¿vale? colateral medial y un colateral lateral ¿vale? entonces ¿cómo van a ver estos ligamentos? ah y el último que tenemos es el ligamento rotuliano ¿vale? el rotuliano dentro de los extrínsecos dentro de los intrínsecos tendríamos a los cruzados al cruzado anterior ¿los han escuchado? esos ligamentos cruzados yo no do bueno ahorita los vamos a ver este son muy importantes porque nos mantienen la estabilidad de la rodilla vamos a tener un transverso y dos este meniscos ahí los meniscos este femorales ¿vale? meniscos femorales entonces tenemos de los meniscos tenemos un anterior y un posterior ¿vale? son esos todos los ligamentos que vamos a encontrar ahora como les digo vamos a empezar con lo que es el ligamento este los ligamentos colaterales ¿vale? perdón los ligamentos extrínsecos que en realidad son tres ¿vale? entonces vamos a ponerlos primero vamos a tener aquí de un color morado al ligamento colateral lateral ¿vale? bueno este ligamento colateral lateral de donde a donde va a ir va a ir desde lo que es el cóndilo lateral del fémur hasta la cabecita de la fíbula ¿vale? entonces viene siendo todo este ligamentito desde el cóndilo lateral hasta la cabecita ¿vale? todo este este ligamento nos va a permitir darle resistencia a la banda lateral de la articulación ¿vale? es decir cuando nosotros nos pisamos los cóndilos no se desplacen lateralmente ¿vale? esto es lo que nos permite evitar el desplazamiento lateral de los cóndilos ¿vale? es el ligamento colateral lateral o también se le conoce como fibular colateral fibular colateral lateral o colateral fibular ahora vamos a tener otro ligamento que es el colateral medial o colateral tibial entonces lo ponemos de color rojito aquí no se lo representé pero iría aquí ¿vale? iría desde lo que es la tibia desde el cóndilo de la tibia perdón desde el cóndilo medial del fémur hasta el cóndilo de la tibia ¿vale? entonces este es el colateral medial colateral medial o también se le conoce como tibial ¿vale? y este es lo contrario este es el que nos permite que no haya desplazamientos de los cóndilos hacia la superficie interna ¿vale? ahora vamos a ver el siguiente el siguiente es un ligamento que se le conoce como ligamento rotuliano o ligamento patelar y este lo vamos a poner de azul ¿vale? ligamento este rotuliano ¿vale? o patelar rotuliano bueno este va a ser el siguiente que va a ir desde la parte inferior o el borde inferior de lo que es la patela o la rótula hasta la tuberosidad tibial ¿vale? acuérdense aquí se encontraba una bolita o si incluso ustedes se la pueden sentir si empiezan a tocarse su rodilla bajar 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 se le siente de repente una tumefacción a la cual la conocemos como la tuberosidad de la tibia ¿vale? tuberosidad tibial y bueno ¿qué de importantes de este ligamento rotuliano? es continuación de lo que es el tendón del cuadriceps femoral ¿vale? por eso acá les puse unos músculos este este viene este viene siendo lo que es un basto el basto lateral aquí tenemos al basto medial y aquí tenemos la unión perdón aquí ya son este unión de este tendón ya vamos a conocer como el tendón del cuadriceps el cuadriceps femoral y ahorita vamos a ver cómo se forma este cuadriceps femoral se los voy adelantando se forma de la unión del músculo recto femoral de la unión del basto lateral externo del basto interno y del basto medio ¿vale? o intermedio de esos cuatro por eso se llama cuadriceps tiene cuatro cabezas del cuadriceps femoral ¿vale? y bueno este cuadriceps femoral se une en un solo tendón o en un solo este tiene un solo tendón y este tendón está viajando o se está uniendo aquí en el borde superior de la rótula o de la patela ¿vale? los cuatro músculos confluyen y se une en un solo tendón ahora lo chistoso o lo curioso es que este tendón abraza todo lo que es la cara anterior de la rodilla la está abrazando ¿vale? y se inserta aquí abajito ahora después este tendón se continúa por un ligamento un tejido fibro porque ya va desde hueso a hueso es ligamento y de músculo a hueso es tendón ¿no? bueno ya va de hueso a hueso por lo tanto cambia de nombre al ligamento rotuliano y bueno continúa hacia la tuberosidad de la tibia ¿vale? pero es todo todo este es un solo ligamento ¿vale? o un solo una sola parte que es continuación de todo el tendón del cuadriceps femoral y lo que nosotros conocemos seguro ya lo han hecho alguna vez en su vida que es al percutir este ligamento o este tendón del cuadriceps femoral con un martillito percutor o con lo que sea hasta incluso a veces hasta con los dedos pues nos está permitiendo el reflejo rotuliano ¿no? entonces aquí se da el reflejo rotuliano entonces nos permite el reflejo rotuliano rotuliano una vez que ustedes toquen la tuberosidad de la tibia se van un poquito más hacia arriba y percuten tanto con el martillo percutor como con alguna otra superficie que tenga un borde delgado para poder percutir bien y nos está generando la extensión la extensión de lo que es la piernita ¿alguna duda que tengan con los ligamentos extra? ¿no hay dudas? no doctor bueno entonces ya tenemos esa parte ahora vamos con los intra ¿vale? estos son los extra voy a poner una ed extra y ahora vamos a ir con los intra los intra los vamos a dibujar primero aquí en este esquemita bueno vamos a tener primero un ligamento cruzado anterior ¿vale? este ligamento cruzado anterior se va a fijar de la parte medial del de la tibia y va hasta lo que es el cóndilo lateral del fémur ¿vale? es decir va de lateral a medial ¿vale? va de lateral a medial entonces aquí lo ponemos lo vamos a dibujar en la parte lateral de lo que es el la sub del área intercondilia anterior entonces más o menos de color amarillo lo vamos a dibujar por aquí ¿vale? entonces por aquí ¿vale? este está ascendiendo hacia posterior y se está cruzando ¿vale? pues se llama cruzado anterior y se une a lo que es el cóndilo medial del fémur ¿vale? ¿cuál es? viene siendo en este esquemita este ¿vale? aquí viene bueno aquí está un poquito recto pero en realidad vendría desde lo que es la zona intercondilia anterior hasta lo que es el cóndilo lateral ¿no? ¿alguna duda que tengan con eso? va desde desde el área intercondilia anterior hasta lo que es el cóndilo este medial ¿vale? va desde lateral a medial ¿tienen alguna duda? todo claro ¿el ligamento? ok entonces ¿qué es lo importante de este ligamento? entonces aquí se los vamos a poner lo importante de este ligamento es que nos mantiene estática la rodilla es decir no permite desplazamientos ahorita les voy a decir cómo bueno entonces le ponemos ligamento cruzado anterior ¿vale? ligamento cruzado anterior bueno este ligamento cruzado anterior nos está permitiendo evita el desplazamiento anterior ¿vale? por eso se llama anterior perdón evita el desplazamiento posterior ¿vale? evita el desplazamiento posterior ¿vale? evita el desplazamiento posterior del fémur es decir por ejemplo cuando nosotros vamos subiendo no sé este una colina empinada una no sé un cerrito pues estamos con el peso hacia adelante ¿no? para que por gravedad no nos regresemos y al momento de nosotros pisar se está haciendo fuerza hacia atrás y es lo que nos está permitiendo este ligamento que hagan de cuenta si aquí ponemos rápidamente lo que es el fémur aquí su cóndilo y aquí ponemos a lo que es recibiendo la tibia y aquí la rótula ¿no? aquí tendríamos a la patela bueno un poquito más pegada tendríamos aquí a la patela ¿vale? ahora lo que nos está permitiendo al momento de nosotros subir una colina que el fémur no se vaya hacia acá es el ligamento cruzado anterior ¿vale? es decir que no haya no haya desplazamientos hacia posterior del fémur ¿vale? y hacia anterior de la tibia ¿vale? como que los mantiene en una zona estática ¿vale? nos mantiene como estáticos nos permite que no haya desplazamiento hacia posterior entonces aquí le ponemos posterior y aquí anterior ¿vale? por el contrario el ligamento cruzado posterior va a ir de la siguiente disposición se los voy a poner de verdecito va a ser este ligamentito que se va acá chiquito ¿vale? este ligamento es el ligamento cruzado posterior ligamento cruzado posterior y este nos va a estar evitando desplazamientos ahí desplazamientos hacia anterior del fémur ¿no? anterior del fémur y bueno estos desplazamientos es por el contrario evita que el fémur se vaya hacia acá así evita que el fémur se vaya hacia allá cuando vemos estas fuerzas por ejemplo cuando nosotros vamos bajando las escaleras nosotros vamos bajando rápido y pisamos ¿no? pisamos fuerte y para que este vamos flexionando también las piernas para que este fémur no se haga hacia adelante el ligamento cruzado posterior lo ponemos aquí aquí el anterior y hacia acá el posterior ¿vale? el posterior nos permite que el fémur cuando vaya aquí a aventar la fuerza hacia adelante pues no se regresa se tensa y nos permite estabilidad ¿vale? cuando estos ligamentos empiezan a fallar por alguna lesión alguna luxación pues cuando nosotros por ejemplo queremos caminar nos empieza a generar unas pequeñas luxaciones ¿vale? y pues bueno esto se explora mediante estos ligamentos se exploran mediante una técnica que se llama maniobra de la caja la ponemos aquí maniobra de la caja y pues bueno tenemos aquí a nuestro pacientito aquí tenemos a su rodilla a su pierna y a su pie ¿no? ahí está ¿no? y pues el paciente está sentado sobre alguna superficie ¿vale? sobre una mesa ¿no? póngalo y pues bueno el cuerpo del paciente pues ya vendría hacia acá arriba ¿no? un brazo ya así más o menos ¿no? ahora vamos a ver lo siguiente más o menos así feíto pero así ¿no? ahora vamos a ver que si nosotros la maniobra de la caja son maniobras en que consisten fijar la articulación de la rodilla es decir con ustedes apoyan aquí una mano aquí una mano y con la otra hacen fuerza hacia adelante y hacen fuerza hacia atrás ¿vale? es decir ustedes fijan la rodilla y con la otra empujan hacia atrás como si asemejaran empujar un cajón o jalan la perilla del cajón hacia adelante ¿no? entonces déjenme si si se puede si se las puedo mostrar a ver ¿pueden ver mi cámara? sí bueno aquí está mi rodilla ¿no? pues bueno con una mano ustedes van a poner aquí el paciente está sentado obviamente ¿no? con una mano ustedes van a poner aquí fijando la articulación y con la otra ustedes van a empujar hacia atrás como si fuera un cajón y si la rodilla se va hacia bueno si la tibia o la pierna se va hacia atrás y hace como un crujido como que truena se ve visible truena es una lesión del ligamento cruzado ¿qué? anterior o posterior ¿qué ligamento nos permite que el fémur no se desplace hacia posterior el cruzado anterior muy bien el cruzado anterior nos permite que el fémur ahora sí que presionamos hacia atrás y se va es decir se desplaza el fémur hacia adelante pues no está o la tibia hacia atrás pues estaría dañado el ligamento cruzado posterior ¿no? Si en cambio si nosotros agarramos fijamos la articulación aquí con la otra mano la rodilla y jalamos hacia enfrente y pues no en vez de que se flexione como que se va el hueso hacia anterior la tibia hacia anterior y se desplazó el fémur hacia posterior tendríamos dañado el ligamento cruzado posterior ¿no? entonces fíjense con respecto al fémur como el fémur va a estar fijado aquí otra vez fijo mi fémur fijo mi rótula la que se va a estar desplazando sería la tibia ¿no? que es la pierna y bueno esta pierna si se desplaza hacia atrás tendríamos que el fémur se desplaza hacia enfrente ¿no? por razones entonces el que nos permitía desplazara hacia atrás es decir no hubiera como un desfase ¿cuál ligamento era? entonces ustedes tienen aquí imagínense que esta es su rodilla ¿no? cuando ustedes van bajando las escaleras lo que nos permite que el fémur no se haga hacia adelante ¿qué ligamento es? bueno así bien versado ¿cómo? el cruzado posterior ajá el cruzado posterior es el que nos permite que el fémur no se haga hacia adelante ¿no? y el que nos permite que el fémur no se haga hacia atrás ¿cuál es? el cruzado anterior muy bien y en contrario a la tibia porque aquí vamos a estar fijando el fémur ¿no? si hacemos que la tibia se haga hacia atrás ¿qué ligamento está afectado en la maniobra de la caja? ¿el cruzado posterior? el cruzado posterior ¿no? no a ver espérame si el fémur se va hacia adelante tendremos tenemos que este que es el ligamento evita el desplazamiento hacia anterior ¿no? el posterior así si lo dijeron bien si entonces si la tibia se va hacia atrás y el fémur se va hacia adelante daño en el ligamento cruzado posterior si la tibia se va hacia adelante cuando ustedes jalan en la maniobra de la caja y el fémur se va hacia atrás es daño en el ligamento cruzado anterior ¿queda claro niños? sí ¿para todos? sí ¿seguros? porque a mí me causaba un buen conflicto cuando lo oíste bueno cuando apenas lo estaba aprendiendo ¿sí queda claro chicos? todos todos ¿sí? va entonces regresemos a nuestro esquema va entonces esa es la maniobra de la caja o la maniobra del cajón ¿vale? ustedes con una mano fija en la rodilla y con la otra van a jalar si la tibia se hace hacia adelante quiere decir que está dañado el ligamento cruzado anterior si la tibia se hace hacia atrás quiere decir que está dañado el ligamento cruzado posterior si el fémur se hace hacia adelante ¿qué ligamento está dañado? el cruzado posterior el cruzado posterior y si el fémur está dañado el ligamento cruzado anterior aplíquenlo tanto a la tibia como a la tibia y al fémur aplíquenlo en los dos aprendanselo bien por eso les digo si no había duda entonces esa es la maniobra de la caja ahora ya vimos los cruzados el cruzado anterior y el cruzado posterior bueno ahora aquí me faltó poner aquí me faltó poner el cruzado el otro cruzado ¿no? que el posterior este va desde lo que es la zona lateral la zona posterior lateral y cruza hacia el cóndilo medial del fémur ¿vale? así y no se evita el desplazamiento este anterior del del fémur ¿no? ahí está entonces esos son los dos ligamentos ahora vamos a ver los otros que faltan estos ya no tienen también son muy importantes pero por mucho los más importantes son los cruzados vamos a ver que en la zona anterior va a haber un ligamento que les voy a poner de color y va a ir así va a ir abrazando a los meniscos ¿vale? y este ligamento se va a estar llamando ligamento transverso ¿vale? ligamento transverso entonces lo ponemos por aquí nuestro ligamento transverso ¿vale? aquí lo ponemos ligamento transverso ¿vale? ligamento transverso y vamos a tener dos posteriores ¿vale? entonces uno que les voy a poner de color naranjita que va a ir desde un menisco al otro y va a pasar por detrás o por abajo de lo que es el ligamento cruzado posterior ¿vale? ahí está y ese va a ser el menisco femoral anterior ¿vale? el que pasa anterior al ligamento cruzado posterior es el menisco femoral lo ponemos por aquí es el menisco femoral anterior ¿vale? menisco femoral anterior y vamos a tener otro el menisco femoral posterior que les voy a poner de color gris este va a ser lo mismo pero este va la particularidad de este es que pasa por detrás del ligamento cruzado posterior ¿vale? pasa posterior al ligamento cruzado posterior y este viene siendo el menisco femoral posterior ¿vale? menisco femoral con los ligamentos que forman la rodilla no 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 doctor bueno entonces aquí ya tenemos el primer esquema ahora vamos a ver el segundo ¿vale? vamos a ver el segundo esquema el segundo esquema va a ser el nombre es la fíbula la tibia y el fémur ¿no? la tibia la fíbula y el fémur ahora vamos a ver ahora las bolsas ¿vale? las bolsas estas bolsas nos van a permitir amortiguación damos una patada etcétera ¿vale? nos permiten que haya como amortiguación y no choque los huesos como tal ¿vale? entonces vamos a ver cuántas bolsas tenemos las voy a poner de colores ¿vale? este dulce ¿me hablaste? es que no sé si soy yo solamente pero creo que se está trabando mucho bueno un poco ok los demás ¿me escuchan también? ¿ahora si me escuchan bien? sí sí ¿qué fue el último que escucharon? ¿de qué iba a empezar a hablar sobre las bolsas nada más doctor ok lo que dije antes y lo todos lo escucharon bien de los ligamentos y todo sí eso sí ok bueno vamos a ver bolsas las bolsas son importantes porque nos van a estar permitiendo que se genera amortiguación al realizar ciertos movimientos por ejemplo al momento de nosotros saltar al momento de nosotros caminar correr hincar entonces vamos a ver cuántas bolsas tenemos bueno dentro dentro de la parte anterior vamos a tener varias bolsas bueno de esta parte por mucho una de las más importantes viene siendo esta bolsa que es de color moradito y ustedes colorenla bien para que sea bien esta la vamos a estar conociendo como bolsa este patelar vale viene siendo nuestra bolsa 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 patelar vale ahora por aquí tenemos a uno conocido que ya vimos ahorita que es nuestro ligamento femoral vale del cuadricis femoral o ligamento rotuliano vale ese ahora entonces aquí tendríamos esta estructura amarilla vendría siendo la patela vale entonces esta es la bolsa patelar ahora vamos a ver los siguientes la bolsa patelar se encuentra detrás de la patela delante del fémur y superior a la tibia vale entonces aquí está esa es la bolsa ahora esa bolsa nos está permitiendo o está recibiendo casi la mayor carga vale cuando nosotros saltamos caminamos o corremos vale nos está permitiendo que al momento de hacer flexión y extensión brusca y rápida pues nos estén chocándolo un hueso con otro ahora que otra bolsa tenemos vamos a tener también otra bolsa que se encuentra por delante de la patela vale entonces la ponemos por aquí y la ponemos de color verde vale color verde fuerte por aquí por delante de esta patelita vale ahí está ahora esta se va a estar llamando bolsa prepatelar vale bolsa prepatelar bolsa prepatelar patelar y vamos a tener otra bolsa una bolsa que es la bolsa infrapatelar vale la cual está por aquí les pongo el color rojo viene siendo esta bolsita esta viene siendo la bolsa infrapatelar bolsa infrapatelar entre la bolsa prepatelar y la infrapatelar permite amortiguación al hincarse vale no perdón al hincarse al arrodillarse arrodillarse es decir ustedes por ejemplo cuando van a misa o cuando no sé le quieren pedir a su novia que es a alguna persona que es a su novio o su novia se hinca lo clásico matrimonio se hincan sobre una pierna y lo que nos está permitiendo ahora sí que al principio no duela tanto es esta bolsa la bolsa prepatelar y la infrapatelar vale que por mucho la más importante viene siendo esta vale la infrapatelar casi la que nos permite arrodillarnos vale nos permite amortiguar esa parte ya después después de un rato ya se vuelve cansado no se vuelve cansado estar de rodillas y bueno los que se van de rodillas no sea la villita pues ya ya me imaginarán como quedará la bolsa no bueno que otras bolsas tenemos vamos a tener una bolsa que es una que se le conoce como bolsa profunda intrapatelar vale entonces va a ser la siguiente se lo voy a poner no de amarillo no de color gris viene siendo esta vale bolsa profunda intrapatelar y esta bolsa profunda bolsa profunda nos permite que no choque lo que es la la rótula con la tibia vale bolsa profunda intrapatelar vale intrapatelar porque está por dentro de lo que es esta articulación vale y pues bueno ahora vamos a ver las bolsas que se encuentran en la cara posterior vale que son las siguientes ahora vamos a tener una bolsa que se encuentra más en contacto con la tibia y con el cóndilo medial y se lo pongo de color azulito viene siendo esta vale esta es la bolsa bolsa del músculo semitendinoso vale semitendinoso y ahora vamos con la que se encuentra en la cara más lateral esta se va a estar dividiendo en dos vale se divide en dos partes y esta pues viene siendo la siguiente mmm se divide en color naranjita a ver aquí a esta la vamos a conocer como bolsa poplitea del músculo popliteo entonces le ponemos aquí bolsa del músculo popliteo y por acá arriba vamos a tener una un poquito más grande de otro color a ver de color verde esta viene siendo la bolsa del músculo gastrocnemio vale entonces esta es la bolsa del músculo gastrocnemio bolsa de nuestro músculo gastrocnemio pues bueno esas son esto es con respecto a las bolsas ahora vamos a ver que detrás de esta articulación aquí mismo vamos a encontrar este otro corte vale creo que me faltó uno me faltó poner un un esquemita a ver espérenme si me faltó poner este vale ya decía yo que algo me faltaba vale póngalo por acá ahí está vale ahora de este esquemita le vamos a describir los ligamentos que faltan vale los ligamentos de la cara posterior entonces ya vimos ligamentos de cara anterior ya vimos bolsas anteriores bolsas posteriores y faltan los ligamentos posteriores vale bueno estos ligamentos aparte de los intracapsulares vamos a ver otros ligamentos que están reforzando esta articulación de la rodilla pero en la cara posterior vale esto nos está permitiendo que se mantengan fijos el fémur y la tibia es decir que no que no se separen vale no es como tal este medios de fijación hacia la rodilla sino que nos permitan que estos dos huesos no se separen vale entonces ¿cuáles vamos a tener? vamos a tener un ligamento que es que va desde lo que es el cóndilo lateral del fémur hasta la cabecita de la fíbula y este ligamento lo vamos a conocer como ligamento popliteo vale entonces lo ponemos de color verdecito va desde la parte lateral del fémur aquí hasta la cabecita vale hasta la cabecita de la fíbula y este lo vamos a conocer como ligamento popliteo ligamento popliteo en su parte este vertical vale su parte vertical o también se le conoce esta parte vertical como arqueada parte vertical o arqueada este otro ligamento popliteo bueno este ligamento popliteo va a tener otra parte vale y a esta parte como va a ir como si fuera un ligamento cruzado pero en la parte externa se los voy a poner de café va igual desde bueno este va desde el cóndilo medial del fémur hasta lo que es nuestro cabecita de la fíbula vale este se va a estar llamando ligamento popliteo pero en su parte oblicua vale oblicua y bueno finalmente vamos a tener otro ligamento vale bueno este ya lo vimos que va desde la cabeza aquí viene desde lo que es la cabeza de la fíbula hasta el cóndilo lateral del fémur como quedamos que se llamaba colateral lateral colateral lateral no bueno si ponemos del otro lado el mismo pues sería el colateral mediano que va desde el cóndilo medial del fémur hasta lo que es el cóndilo medial de la fíbula ahí está serían todos los ligamentos que vamos a escribir en la rodilla vale acuérdense los propios de la rodilla son intrínsecos extrínsecos los cruzados los intrínsecos los más importantes que se deben de saber son estos dos vale les pongo un triangulito para que se los aprendan cruzado anterior de dónde a dónde va y cuál es la función que evitan los desplazamientos vale cruzado posterior de dónde a dónde va y cuál es su función estos ya no son tan importantes así que si gustan los pueden omitir el colateral medial de dónde a dónde va cuál es su función colateral lateral de dónde a dónde va cuál es su función y el rotuliano vale nada más de dónde dónde va vale y lo importante que les dije aquí es que ahí si percuten ahí se genera el reflejo rotuliano ¿no? que es la extensión del cuadriceps involuntaria tras una percusión ¿alguna duda que tengan con rodilla? doctor ¿podría repetir la función del colateral medial y del lateral por favor? si nos permite que no haya desplazamientos laterales del fémur y la tibia ¿vale? es decir que ahí juntan el dibujito que no haya ni desplazamientos para acá ni desplazamientos para acá si es hacia la parte interna el que nos está permitiendo que no haya desplazamientos hacia la parte interna bueno es que normalmente no se podrían este por ejemplo cuando ustedes no sé saltan de un árbol y caen sobre un pie pues tienden a vencerse hacia un lado ¿no? y lo que nos está permitiendo que no sé no por ejemplo no se no se luxe de manera lateral por ejemplo si caen sobre una piedra y pues el peso se les va hacia este lado lo que nos está permitiendo que no se desplace hacia lateral viene siendo el ligamento colateral lateral ¿vale? ahí está cuando cuando este se quiere generar una separación se le tensa este este ligamento y nos está permitiendo este que no se se separen ¿vale? en cambio si ustedes no sé por ejemplo saltan del mismo árbol pero en vez de caer este con el pie plano caen no sé por qué razón caigan hacia la parte medial y se les doble tantito el pie hacia adelante pues lo que nos está permitiendo es este otro ligamento que es el colateral medial ¿no? uno es hacia la parte interna y otro es hacia la parte externa hacia la parte interna el tibial o el medial y hacia la parte externa el fibular o el lateral ¿vale? gracias sí una pregunta los dos últimos que dibujó el azul y el naranja son los colateral medial y lateral ajá perdón ya no le puse los colores ¿verdad? este es el colateral lateral y este es el colateral medial ¿vale? acuérdense lo que está cerca de la tibia lo que está más pegado a la tibia en su borde medial viene siendo todo medial ¿vale? lo que está más pegado hacia la fíbula es lateral ¿vale? sí se llama colateral lateral o fibular y por eso se llama colateral medial o tibial adquieren esos dos nombres entonces no hay ninguna duda otra pregunta cuando usted dijo que las bolsas sirven como para que te arrodilles y así y cuando por ejemplo no sé corres o te arrodillas y ya te duelen las rodillas ¿qué pasa con esas bolsas? ah pues está causando sobre irritación no es que pase algo en específico con las bolsas puede que a lo mejor este no sé en los corredores que ya llevan muchos años y de repente les empiezan a doler las rodillas o a los viejitos puede que estas bolsas pues ya se hayan degenerado a lo largo de toda la vida y pues el dolor articular es también ya se se degradó el el cartílago y pues ya es cuando empieza a chocar hueso con hueso es lo que causa el dolor y es lo que causa lo que es la artritis que cuando se se termina de gastar el cartílago porque una de las funciones del cartílago también era evitar la fricción ósea ¿no? y cuando se termina de lastimar el cartílago por deshidratación del cartílago porque no sé hubo un proceso antiinflamatorio porque hubo un proceso autoinmune que se comió ese cartílago pues nos está generando que empieza a haber fricción ósea y es lo que causará el dolor en las rodillas por eso en personas jóvenes pues habría que irse a valorar a ver si o sea si el dolor por ejemplo es muscular de repente ah pues es que hice ejercicio y me dolió pues no es dolor de las rodillas ¿no? pues es dolor cerca de los músculos pero en cambio si el dolor no sé es por ejemplo cuando están corriendo trotando así pues es recomendable que vayan con un fisioterapeuta o con un ortopedista para que los valore y pues vean si tienen algún daño en sus bolsas o en sus ligamentos porque también los ligamentos cuando se rompen puede causar cierto dolor ¿y existe como algún tratamiento? pues si eso ya son tratamientos especializados depende de qué causa sea si nada más hay que reparar un ligamento pues hacen un injerto y pues refuerzan el ligamento y pues ya si hay este daño por artritis lo que lo que hacen es este poner una cápsula artificial y pues si no funciona pues cortan estos dos pedazos y poner una cápsula de metal pues bueno la cápsula de metal pues ya no va a doler ¿no? poner una prótesis y dependiendo si se dañan los meniscos pues así ya es un poco más grave porque pues ahí tienen que poner ya prótesis directo porque pues los meniscos no se regeneran solo se este quedan así este siempre quedan por ejemplo una bueno más bien siempre quedan como como en una forma y ya después cuando va al paso del tiempo pues nos está generando desgaste por obvia por envejecimiento este por fricción por uso ¿no? porque no somos no es eterno y empieza a causar esta fricción empieza a causar desgaste y pues nos empieza a generar este lesión en los meniscos y pues por eso en los viejitos es muy común que de repente no pues es que ya le pusieron una prótesis en la rodilla o ya le pusieron una prótesis en la cadera ¿no? porque pues ya ya están dañados esos meniscos y pues nos estaba empezando a generar dolor intenso pero eso ya depende de cada paciente con que llegue por eso es importante que pues si de repente al trotar o al correr con personas jóvenes pues les duele la rodilla pues es importante que vayan con un fisio con un ortopedista para que pues puedan checar bueno ya si les quieren dar tratamientos milagrosos como pastillas no sé o comer cosas pues ahora sí que pues cámbienle de doctor ¿no? porque pues estaría cayendo en la charlatanería y pues en los productos milagrosos que no les van a hacer nada y nada más les van a quitar su dinero así que mejor vayan con un especialista bueno que pues les dé un tratamiento adecuado bien, gracias sí, medio que bueno entonces si no hay más dudas vamos a seguir avanzando ¿va? ahora con la articulación que vamos a avanzar ya para terminar vamos a terminar e irnos a nuestro descanso vamos a ver las articulaciones que se dan entre la tibia y la fíbula ¿vale? ahí está entonces van a ser esta ahora vamos a tener dos la fíbulo tibial va a haber una fíbula va a haber una fíbula tibial superior o proximal proximal o superior y una inferior ¿vale? inferior o distal y una intermedia ¿vale? intermedia ahí está ahora vamos a ver cómo se está dando ahora la superior o proximal viene siendo esta ¿vale? esta que se está dando entre lo que es la cabeza de la fíbula y la cabeza de la tibia o la epífisis proximal de la tibia bueno ¿qué tipo de articulación es esta? el tipo es sinovial plana sinovial plana acuérdense también se le puede calar sinovial plana también se le puede hallar como artrodia ¿no? artrodia artrodia o plana ahora la 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 media es una articulación fibrosa de tipo este sindesmosis ¿vale? sindesmosis que es como una membranita ¿no? que une aquí vendría siendo una membranita que esté uniendo a los dos huesos que se le conoce como membrana interocia ¿vale? aquí está nuestra membrana interocia pero viene siendo esta ¿vale? la intermedia ahora en la parte distal va a ser una continuación de esta misma membrana ¿vale? entonces la voy a poner de otro color y pues viene siendo esta de aquí ¿vale? la voy a marcar con línea punteada ahora esta distal también es una articulación fibrosa sindesmosis ¿vale? fibrosa sindesmosis ahora vamos a ver unos pequeños ligamentos que están reforzando estas articulaciones ¿vale? el primero va a ser un ligamento que es el ligamento este transverso de la fíbula hay uno anterior y uno posterior ¿se acuerdan? que había algo similar en la articulación radionar proximal ¿no? que era el ligamento anular del radio ¿se acuerdan? que abrazaba la cabeza del radio hacia lo que era la ulna y pues nos estaba generando este pues como que abrazaba ¿no? y pues cuando se jalaba generaba lo que era el codo de niña aquí es algo similar solo que este ligamento se divide en dos partes en una que es anterior y una que es posterior ¿vale? y a este ligamento lo vamos a conocer como ligamento ahí está ligamento transverso anterior y ligamento transverso posterior ¿vale? ligamento transverso posterior si se va hacia posterior y otro ligamento transverso anterior ¿vale? si se va hacia anterior y en la parte inferior tenemos otro ligamentito ¿vale? que se va a poner de color amarillo este viene siendo el ligamento transverso inferior ¿vale? entonces aquí lo ponemos ligamento transverso inferior o ligamento transverso distal ¿vale? ligamento fíbulo tibial inferior ¿vale? y nos está permitiendo que se mantengan pegados este es uno de los ligamentos más fuertes que nos permite que se mantengan pegados estos dos huesos ¿vale? nos permite que se mantengan pegada la tibia y la fibula a nivel distal y pues bueno ya aquí vendría propiamente lo que es el talus ¿no? el talus por aquí por debajo del talus el calcaño y pues aquí ya empezarían a venir los otros huesos ¿no? aquí vendría por ejemplo el navicular perdón el cuboides el navicular y los cuniformes ¿no? y pues ya vendrían todos los demás huesos ¿tienen alguna duda con esto? con esto articulación ¿podrán subir tantito la pantalla por favor? sí gracias ¿alguna otra duda que tengan? no doctor bueno eso con respecto a esas articulaciones ahora vamos a ver las siguientes ¿vale? las siguientes que vamos a ver ah bueno ya no les mandé dibujitos para las otras las que vamos a hacerla primero vamos a hacer una vista lateral medial bueno no medial primero la medial ¿vale? entonces dentro de esta vista medial pues aquí vendríamos con lo que es nuestra tibia ¿no? aquí tendríamos a nuestro maleolo medial y pues bueno aquí ya estaría descansando propiamente el talus ¿no? el talus vendría aquí algo así ¿no? algo así vendría el talus ¿debajo del talus qué hueso estaba? ¿alguien se acuerda? ¿el navicular? no ¿el navicular está por delante? el que nos formaba el talón propiamente del pie que recibe todo el peso ¿se acuerdan? ¿no? bueno el otro es el calcáneo ¿vale? acuérdense muy bien el hueso calcáneo ¿no? que forma lo que es el talón algo así ¿no? algo así estaba el calcáneo bueno ahora este calcáneo es el hueso que está recibiendo todo el peso del cuerpo ¿no? ahora sí por delante del hueso calcáneo viene otro ¿qué hueso era? ahora sí ahora sí era el navicular ¿vale? aquí el navicular entonces aquí lo ponemos y pues bueno ya por de este vendría el cuboides vamos para abajito y aquí vendría ya lo que es propiamente las cuñitas ¿no? la cuña y finalmente lo que son los tarsianos perdón los metatarsianos y las falangas algo así algo así está del pie bueno no nos van a importar todos los huesos ahorita los que nos van a estar importando vienen siendo la tibia el talus o el astrágalo también se le conoce así el calcáneo ¿no? y el navicular ahora vamos a ver lo siguiente no les dije ¿cómo se llama esa articulación? se le conoce como articulación talocurural ¿vale? talocurural ¿entre qué hueso hueso se da? se da entre la tibia tibia fíbula y el talus ¿vale? crural quiere decir este de la pierna ¿vale? de la pierna hace referencia a la pierna y el talus talo de talus ¿vale? talocurural y bueno entonces aquí tenemos a la tibia en su maleolo medial aquí tenemos a lo que es el talus calcáneo y al navicular ¿vale? ahora vamos a tener que esta articulación ¿qué tipo es? es sinovial hínglimo ¿vale? también se puede llamar sinovial troclear o sinovial en bisagra ¿no? y bueno ya es todo con respecto a esto ahora esta articulación está reforzada por unos ligamentos importantes ¿vale? entonces los ponemos el principal va a ser un ligamento que se le llama ligamento aquí le ponemos ligamento colateral medial ¿vale? o también se le conoce como ligamento deltoideo porque tiene forma de un triángulo y bueno este ligamento deltoideo ¿de dónde a dónde va? ¿o qué porciones tiene? tiene dos porciones principalmente una porción que se encuentra desde lo que es el talus hasta el navicular perdón de la tibia al navicular perdón de la tibia al navicular y pues le vamos a poner ¿cómo creen que se llama el ligamento que se va de la tibia al navicular al navicular? ¿no? 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 ¿Cómo creen que se llame? De la tibia al navicular. Bueno, se va a llamar tibio navicular. Va a haber otro que vaya desde lo que es el talus al calcáneo. Y a este le vamos a conocer como tibio calcáneo. 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 Y estos dos van a estar formando parte del ligamento colateral medial. ¿Vale? Del ligamento colateral medial. Ahora, si dibujamos la otra vista. Bueno. Y va a haber un tercer ligamento. De color café. Que va desde la tibia al talus. Este es el talo. Tibial. Y bueno, son esos tres que tienen forma como de un triangulito. Pero se llama deltoideo. Ahora, vamos a ver la otra vista. La otra vista viene siendo más o menos igual. Esto es lo que es la fibula es un poco más desgadita, ¿no? Acuérdense. Aquí está la fibula. Aquí vendría lo que es... Nuestro hueso talus. Así como en forma de L. Bajo del talus vendría lo que es el calcáneo. Y delante de este calcáneo vendría arriba lo que es el hueso navicular. Por debajo vendría el hueso cuboides, ¿no? El hueso cuboides. Y pues ya aquí vendrían... Las cuñitas, ¿no? Ahí está. Y ya desde las cuñitas pues ya vendrían las falangas. Ahora, este ligamento. Que vamos a ver. Se llama colateral lateral. Lateral. Igual se divide en tres partes. Entonces, en una parte que va desde... Aquí lo ponemos. Desde la fibula a lo que es el talus en la parte posterior. De la fibula a lo que es el talus en la parte anterior. Y de la fibula al calcáneo. Aquí están los tres. Entonces, este es el fibulo. Fíbulo. Calcáneo. El morado viene siendo el fíbulo talar posterior. El naranja viene siendo el fíbulo talar anterior, ¿vale? Y pues ya. Fíbulo calcáneo, fíbulo talar posterior y fíbulo talar anterior, ¿vale? Son esos tres que están formando el ligamento colateral lateral. Y pues bueno. Hay múltiples ligamentos que existen a lo largo del pie, pero eso ya no son importantes. Hay uno que existe del talus al navicular. Uno que existe del calcáneo al navicular. Uno que existe de aquí del talus al calcáneo. Del navicular a lo que es el hueso cuboides y a las cuñas. Del navicular a los dedos. Entre los dedos y así, ¿vale? Hay múltiples ligamentos. Pero eso ya no son importantes. Los que son importantes son los colaterales. Son por mucho los más importantes. Ahora, este colateral lateral nos está... Evita la inversión. La hiperinversión. Que es cuando nosotros nos torcemos hacia la parte lateral, ¿no? Y este ligamento, que es el colateral medial, nos evita la inversión. No, perdón, la eversión, ¿vale? Evita la eversión. Que es cuando nosotros nos torcemos el pie hacia afuera, ¿no? Eso es un poco más raro, pero pues llega a pasar. El más común es la inversión, pero está limitada por el ligamento colateral. Y por eso empieza a haber como los esguinces, ¿no? Esguinces de primer grado, de segundo grado y de tercer grado. Y pues eso es por esto. Porque se rompen estos ligamentos. Si es nada más sobre estiramiento, es esguinces de primer grado. Si es agrietamiento, es esguinces de segundo grado. Y si es ruptura total de los ligamentos, pues es esguinces de tercer grado, ¿no? Y pues los tienen que reparar. Y pues bueno, eso sería con respecto a los ligamentos de la articulación talocrural. ¿Qué tipo de articulación es la talocrural? Es gínglimo. Ahora vamos a ver las demás articulaciones, ¿vale? Entonces, si quieren ya esto pónganlo en su apunte de pie, vamos a tener múltiples articulaciones, ¿vale? Tenemos las articulaciones intertarsianas. Y aquí se describen múltiples, ¿vale? Se describe la calcáneo talar, la calcáneo navicular, la cuboide navicular, la cuboide estarsiana, etcétera, ¿no? Esa es la articulación intertarsiana. Entonces, suponemos algunos ejemplos, la talo calcánea, la talo navicular, la calcáneo navicular, etcétera, ¿no? La calcáneo cuboide, etcétera. Pues bueno, estas todas son las articulaciones intertarsianas, todas son sinoviales planas, ¿vale? Se las voy a marcar con color rojo, ¿vale? Entonces, hacemos aquí múltiples. Entonces, todas estas articulaciones son las articulaciones intertarsianas. Y todas son sinoviales planas, ¿vale? Todas esas. Ahora, vamos a tener otro tipo de articulaciones, que son las articulaciones metatarso. Perdón, las articulaciones tarso-tarsianas. Entonces, aquí las ponemos, color moradito. Las tarso. Tarso. Meta-tarsianas. Las tarso-meta-tarsianas también son sinoviales, ¿vale? Sinoviales planas. Y las ponemos de color moradito. Y pues vienen siendo estas, ¿vale? Que se da entre el primer metatarsiano, segundo metatarsiano, tercer metatarsiano, cuarto metatarsiano y el quinto metatarsiano, ¿vale? Ahora vienen las articulaciones metatarsofalángicas, ¿vale? Metatarsofalángicas. Y esas articulaciones metatarsofalángicas son de tipo sinoviales. Condilias, ¿vale? Sinoviales. Condilias. Y son las, este, los voy a poner de color verde, ¿vale? Aquí. Que se da entre los huesos metatarsianos y la falange proximal de los dedos. Y finalmente tenemos otras que son las interfalángicas. Aquí ponemos las interfalángicas. Inter. Y esas articulaciones interfalángicas son de tipo sinovial. Ginglimo. ¿Vale? Sinovial. Ginglimo. Y pues son las siguientes. Azules. La articulación interfalángica proximal y la articulación interfalángica media y la distal, ¿no? ¿Alguna duda que tengan con articulaciones? Esto sería todo con respecto a las articulaciones. ¿No hay dudas? ¿No hay dudas? No, doctor. Pues bueno, si no hay dudas, pues con esto terminamos. Articulaciones. Gracias. Gracias. Gracias.